Las tropas israelíes están encontrando resistencia ahora mismo de los combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano, donde este miércoles murieron 8 soldados de las FDI. Ambas partes confirmaron que hubo combates. Gran parte de la tensión continúa en torno a la posible escalada en los enfrentamientos entre Israel e Irán tras la lluvia de misiles lanzadas por Terán y que nosotros mostramos aquí en una transmisión especial en vivo ayer a esta misma hora. En Haifa, allí en Israel, está nuestro compañero Sale Mergi. Con lo más reciente de todo lo que está aconteciendo. Sal, bienvenido. Hola Nacho, pues el ejército israelí está profundizando su incursión terrestre en el sur del Líbano. Primera de la mañana escuchamos como Hezbollah afirmaba que logró contener un cierto avance de algunas tropas en una determinada zona del sur del Líbano, en un pueblo de Ise, cuando horas después, como tú decías, el ejército confirmaba o anunciaba la muerte de 8 soldados. Son sus primeras bajas desde el inicio de la incursión terrestre el pasado lunes por la noche. Según Israel, el objetivo de esta incursión es destrozar o alejar las posiciones de Hezbollah de la zona fronteriza del sur para poder permitir la vuelta de los habitantes evacuados desde el 8 de octubre, cuando Hezbollah inició el frente en apoyo de Gaza, en apoyo de Hamas. Al mismo tiempo continúa la ofensiva aérea israelí, tanto en Líbano como en las últimas horas, un nuevo ataque cerca de Damasco. Y, como tú decías, todo ello bajo la sombra enorme, alargada y, se puede decir, dramática del ataque masivo iraní, casi 200 misiles balísticos ayer, como tú decías, y que hoy el ejército israelí y sus jefes también han vuelto a amenazar y advertir a Irán o una respuesta. De hecho, Netanyahu se ha reunido con los principales jefes de seguridad para estudiar esta respuesta contra Irán, que dicen será dolorosa contra el régimen de la República Islámica. Si te parece, escuchemos lo que decía Netanyahu tras el ataque, el segundo ataque directo iraní en la historia contra Israel y, seguramente, amenazando o advirtiendo con lo que puede venir a continuación. Irán cometió un gran error esta noche y pagará por ello. El régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos. Nos atendremos a la regla que establecimos. Quien sea que nos ataque, lo atacaremos. La Guardia Revolucionaria iraní afirma que el 90% de los 200 milisiles balísticos impactaron en el objetivo, mientras tanto Estados Unidos como Israel afirman que la mayoría fueron utilizados. Eso sí, Israel admite que hubo daños en algunas bases aéreas y también, por supuesto, como vimos, los impactos en decenas de casas en el norte de Tel Aviv. Y a todo esto, por supuesto, hay que esperar. Esta represalia anunciada por Israel y, como dice Irán, también habrá réplica a esta amenaza. Mientras tanto, ya para acabar, Nacho, recordar que Israel hoy, más allá de los ocho muertos en sus filas del ejército, se despide también de los siete civiles que murieron en un atentado a cargo de dos palestinos en un ataque armado en Tel Aviv en la jornada de ayer. Nacho. Bien, una jornada realmente muy cargada de tensión. Insisto, ayer estuvimos en vivo más de dos horas con todo el ataque de Irán en vivo. Hay muchas repercusiones para narrar y, obviamente, lo seguiremos haciendo a lo largo de este programa. Saleh Mergui desde Haifa, Israel. Muchísimas gracias. Bueno, Israel es un país sobrero. Tenemos nuestro derecho a defenderse. Tenemos el derecho a protegerse contra estos tipos de atacos. Y no hay consecuencias para este ataque. Y no hay consecuencias de este ataque. Y no hay consecuencias de estos días, el poder de atacar precisamente y fierceramente 1500 miles de israel cuando atacó el Qutis en Yemen. Y no hay habilidades de, y vamos a elegir el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y la respuesta de este ataque contra los israelíes, enviando básicamente todos los israelíes a bombas. ¿Vale el respuesta de Israel incluye Israel en el ataque de Irak? Bueno, este ataque ha sido llevado hacia Israel de la tierra. Soil, hay multiple options on the table. We will act according to what the political echelon decides. Y no hay consecuencias para este ataque por cada vez másốc. historic move by Iran there will be escalations that we will respond and we will choose the time and place to respond precisely but fearfully I have I have heard analysts say that Iran does not does not actually want to escalate matters and the proof of that according to this argument which I am not making is that casualties are so low and so few of these missiles hit respond to that analysis if you would well jake the amount of ballistic i'm talking one ballistic missile can take down a skyscraper we're talking about 180 ballistic missiles shot simultaneously towards israeli communities hitting schools you know schools where children were just in a few hours before this attack and the only reason the results of it are not tragic and catastrophic is one the people of israel hiding in shelters for over an hour into this uh presentation of aerial defense by israel and the u.s i think one of the most advanced uh aerial defense operations in the world uh and still there were uh hits in israel we're still assessing the situation still people were injured people were killed by this attack and you do not do an attack that is not an escalatory move with a 180 ballistic missiles i'll tell you this no other country in the world would accept 10 ballistic missiles uh and i can't imagine anyone taking 180 ballistic missiles uh um to our country our country has a right to defend itself and and i think the u.s has also made it clear that they uh stood next to us today by our sides protecting ourselves from this outrageous attack for the iranian terror regime uh and and we will not accept this and this is definitely an escalatory move a move to try and hurt and harm uh and kill civilians escala la tensión en medio oriente tras la jornada de ataques de irán contra israel según el comandante en jefe del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica 200 misiles fueron disparados este martes mientras que el mundo pone la tensión en este conflicto que parecería no tener fin un alto funcionario estadounidense dijo a cnn que la casa blanca no cree que israel haya tomado aún una decisión sobre cómo responder a irán pero para analizar este tema que despertó nuevos temores de una guerra abierta en medio oriente tomamos contacto ya con nuestro colaborador jorge davila miguel a quien saludamos jorge muy buenos días cómo ves la situación esto es el recién en comienzo pueden empeorar más sin duda pueden empeorar más iván y estamos aquí en lo que va a pasar después igual que las elecciones las elecciones si gana trump o si gana camala hay que ver cuál va a ser la reacción después si el irán terminó su ataque ayer eso no va a continuar y fue en represalia por la muerte de nazrallah el clérigo chi que era el dirigente principal de fola ahora irá y israel va a atacar de nuevo y eso puede llevar a una guerra regional eeuu se ha comprometido a defender a israel ahora si hay una guerra mayor cuál será la posición de eeuu porque provocar una guerra donde eeuu intervenga en medio oriente puede traer las reacciones de otros países como por ejemplo rusia como por ejemplo china que aunque no se involucraría militarmente es un país es un país muy importante también en pakistán etcétera etcétera ahora qué es lo que va a pasar después esa es la incógnita pero te quiero decir que el pronóstico no es muy ventajoso estamos muy cerca en dos lugares de una confrontación general en ucrania donde el presidente el presidente ruso ha cambiado la política de usar armas nucleares dice ahora que las personas los países que ayuden a ucrania con armas para atacar a territorio ruso serán considerados enemigos también y en israel donde hay un objetivo de israel desde hace desde hace tiempo desde desde que es eliminar y hacer un cambio de régimen que lo dice claramente en irán cosa nada fácil porque al parecer irán está fortalecido militarmente aunque no sabemos hasta cuándo cuenta con más de tres mil cohetes balísticos y esto puede llevar una confrontación generalizada que llegue a una guerra mundial o una guerra nuclear casi casi lo mismo jorge cómo ves la posición de eeuu cuando falta un mes para las elecciones por recién lo mencionabas y que ahora la posición de eeuu junto israel no es tan unánime como era tiempos anteriores recordemos que debido a lo que ha sucedido en gas ahora también en líbano ha habido algunos cuestionamientos por parte de los eeuu cómo puede evolucionar esa relación con israel que antes era tan unida y que ahora tiene algunos requimores bueno en la diplomacia no se ve a veces y la diplomacia se esconde detrás de las palabras públicas al parecer por informaciones que publicadas ya en otros en otros lugares estados unidos está tratando de que no se convierta en una guerra generalizada porque sabe que va a estar comprometido a defender a israel de los enemigos que él atacó entonces eso trae un problema muy grande para estados unidos estados unidos está tratando de que no se expanda el conflicto al sur del líbano israel va a invadir el sur del líbano pero dice que solamente es la parte la parte sur pero en la guerra como en el amor uno dice una cosa y hace otra cosa entonces el problema es que israel se mete en el sur del líbano y después hace algo más porque israel lo que le interesa políticamente es que estados unidos entre en una confrontación mundial en una confrontación con irán y eso lo quieren muchos halcones en estados unidos tanto demócratas como republicanos así que es incierto el futuro donde vamos a llegar nos enteraremos cuando caigan los cohetes por último te pregunto jorge cómo está el apoyo de netanyahu dentro de israel para este avanzar con toda esta ofensiva primero con gaza ahora con el líbano hay un apoyo tan cerrado hacia el gobierno israelí por parte de los israelíes o también están un poco estos resquemores esto que decíamos de bueno lo mismo que pasa con la relación con eeuu israel que hay algunos que quizás dudan un poco de esta estrategia que elegido el gobierno israelí mira el gobierno de netanyahu estaba en crisis antes de empezar la guerra en gaza estaba en crisis por por acusaciones comprobadas contra él y una salvación política de netanyahu fue el el suceso que provocó todo esto que fue el 7 de octubre del año pasado en unos días van a ser ya un año de eso o sea que a netanyahu le benefició políticamente que se hiciera ese ataque de la de jamás en el en el territorio de israel ahora bien las cosas cambian mucho mira en la guerra de irán irak israel fue el que le daba armas le daba muchas armas a irán que ahora son enemigos frontales así que en la política y en la guerra todo se vale y nada se dice de manera que la política nacional de israel como está frente a un enemigo produce cierto cierta aceptación pero netanyahu estaba a mi juicio totalmente acabado políticamente antes del 7 de octubre de mil novecientes mil de 2023 ahora está al mando de toda la agresión a mi juicio es una agresión en gaza se ha se ha criticado se ha expandido mucho esa 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 agresión y justificado con una cosa imposible que es eliminar a jamás a jamás no lo va a eliminar porque jamás es una organización que sustituirá a los jefes que maten ellos entonces esa es la la realidad de israel según yo jorge gracias jorge gracias por estar con nosotros era el periodista y escritor jorge david amiguel colaborador aquí de cnn como siempre es un gusto conversar contigo muchas gracias gracias